Entre aplausos, el presidente del Latin Grammy anunció en Sevilla que la decimocuarta entrega del Latin Grammy se celebrará en esa ciudad andaluza. Es explosivo, esto va a ser una maravilla, es que se te pones a ver la convergencia que se va a dar. Mira, la academia siempre buscamos ser puente entre diferentes generaciones, géneros musicales, geografía, y en esta ocasión podemos llevarlo a cabo de la manera más absoluta que es, saliendo de los Estados Unidos a celebrar los Latin Grammys. En Andalucía. Será la primera vez en la historia de la entrega de galadones que se realizará fuera de Estados Unidos. Y por supuesto, el anuncio nos tiene a todos muy entusiasmados. Salir por primera vez de los Estados Unidos y que se haya elegido España, concretamente Andalucía y Sevilla, es una nota increíble, es un momento histórico, es muy representativo de una cultura inclusiva. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo por artistas españoles como Rafael y Aitana. No me hace mucha ilusión que los Latin Grammys lleguen por primera vez a España, a Sevilla, concretamente. Soy Andaluz, así que estoy muy contento, muy contento. Buenas noticias. Como músico español andaluz, es un orgullo que podamos mostrar nuestras raíces en una fiesta tan importante y en una celebración tan grande como son los Latin Grammys para el mundo. Desde Sevilla para el mundo entero, los Latin Grammys vienen a Sevilla este año. Qué alegría más grande. De verdad, estamos deseando ser los mejores anfitriones para la fiesta de la música latina. Marque su calendario porque el 16 de noviembre tiene una cita con el Latin Grammy y con esta su cadena Televisa Univision. ¡Qué bien!